¡Que levanten la mano quien quiera puertecita! ¡Vuelta! Señoras y señores, podrán tomarte una foto por tan solo 40, sí, 40 pesitas. Sube y tómate la foto el día de hoy. ¡Tecate, patrocinador oficial de los pisos de Pachuca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, nos ponemos en fila todos quiero que digas a esta gente ¿Cómo te llamas? Karen ¿Tienes una necesidad de Karen? Sí ¿¡todos escucho!? ...sí ... Gracias.